Estamos hoy recibiendo la entrega de 2.148.600 vacunas. Es el embarque más grande que estamos recibiendo desde que se arrancó todo el proceso de adquisición y logística de la vacuna. Para nosotros es hoy realmente un día muy importante porque estamos, aparte, recibiendo vacunas que se han fabricado, una parte de esas, como ustedes ya saben, se ha fabricado aquí en Argentina, está recibiendo estas vacunas que tienen en su etiqueta la leyenda de que una parte estaba fabricada en la Argentina y es industria nacional. A nosotros también nos llena de orgullo, los tecnólogos, los trabajadores y trabajadoras de la ciencia que tanto le aportan a nuestro país, están impresos también en ese sello y para nosotros es un día muy importante. Tenemos por delante otras entregas, se empezó a destrabar el contrato que teníamos con AstraZeneca y Oxford y queremos y confiamos en que sean de estas características y de este porte la cantidad de vacunas que vamos a estar recibiendo. Estamos trabajando esta semana, además de esta recepción, necesitamos 900.000 dosis más de AstraZeneca de este convenio bilateral y esperamos recibir vacunas de Rusia con componente 2. Apenas tengamos información les vamos a avisar, vamos a completar todos los esquemas de vacunación de todas las personas que lo iniciaron. La realidad es que el escenario que tenemos es con un horizonte temporal de una escalada de vacunación importante, casi 3 millones la semana pasada distribuidas y otros 3 millones que recibimos como mínimo esta semana nos dan el escenario de poder llegar a este hito de vacunar a las 15 millones de personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Y en Cuba nos fue muy muy bien, tanto en México como en Cuba. Ayer en la conferencia de prensa anunciábamos el apoyo del gobierno de México a nuestro país, trabajando también en adelantar dosis que le corresponden a México, 800.000 dosis que le corresponden a México para que Argentina tenga más rápido, más dosis para vacunar a más población ante los diferentes escenarios epidemiológicos del hemisferio norte y del hemisferio sur y seguir recibiendo vacunas. Y en relación a Cuba, trabajando muy fuerte, ya terminaron de enrolar todos los sujetos, los voluntarios de fase 3 y se está muy muy cerca de hacer el primer corte para los análisis interinos. Así que ya está en contacto la entidad regulatoria de Cuba con nuestra actividad regulatoria, con la ANMAT, para poder tener toda esa información y avanzar lo antes posible en alguna suministra. Lo que se trabajó fue con las autoridades de la Conmebol en diferentes posibilidades y escenarios, pero siempre los escenarios estaban sujetos a algo que excede a la organización del campeonato y la organización del torneo, que tiene que ver fundamentalmente con el aumento de casos y cómo siguió golpeando la segunda ola y sigue golpeando la segunda ola de contagios en nuestro país. Con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de estas características. ¡Gracias!